Una deuda contractual que data de la temporada 13-14, por una suma importante, que tratamos de alguna forma de negociar. Habíamos llegado a un buen acuerdo, un acuerdo bastante digno. Hoy por la mañana, lamentablemente, no se hizo efectivo. Y bueno, se tomó una decisión que ustedes ya la conocen, que se le hemos comunicado a la AFA. Hemos hablado con los muchachos de Rafaela. Obviamente, ellos lo entendieron, pero bueno, tampoco no podían esperar 3 o 4 horas en un vestuario. Estamos hablando de fútbol profesional. Y bueno, la idea es tratar de jugar el partido en otro momento. Los futbolistas, en definitiva, están reclamando lo que les corresponde. En eso no hay ningún tipo de duda. Creo que hemos tenido la flexibilidad. En realidad, lamentablemente, hay mucha gente que no ha entendido el mensaje. Y yo, la verdad, uno está bastante apenado, porque estamos hablando de una de las mejores ligas del mundo, y esto no puede ocurrir. Lamentamos la situación. Creemos que la dirigencia mañana tiene que tomar una gran decisión. Cuando hablo de la dirigencia, es la dirigencia de todos los clubes. Porque esto altera la competencia, altera el normal desempeño, independientemente de los jugadores de Colón, que hoy están reclamando lo que les corresponde, y parecería que son victimarios en vez de víctimas. Es decir, aparentemente, el que reclama termina siendo como un verdugo. Nosotros decimos que los puntos se ganan o se pierden en la cancha. Colón tiene que afrontar también la dificultad que tiene con el Atlante. Entonces, quizás, esto es un momento de reflexión. Yo se lo expliqué a los jugadores, también se lo expliqué a los dirigentes. Me parece que la suerte de un campeonato se tiene que resolver dentro de un campo de juego. Y como alguna vez dijera una persona muy importante, a los muertos no se les cobra. ¡Gracias!